Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Estoy muy satisfecho con la adquisición de este set. Ya sabemos que salieron varios sets para mejorarlo y me estuve esperando y créanme que valió la pena esperarme. Ahorita vamos a verlo a detalle. Lo que quiero es que se den una idea de cómo se ve y pues acá podemos, vamos a empezar viendo Mix Master que tiene una nueva cabina. Ahorita lo vamos a ver a detalle y pues también trae una nueva cara, bueno más bien una cabeza nueva totalmente y pues los accesorios de los hombros o de los brazos. Y los antebrazos y las manos. Vamos a verlo a detalle en un momento más. Solo quería que lo vieran desde este ángulo y la verdad es que se ve increíble. Bien pues tenemos ya aquí a Mix Master y pues esta es la manera en como nos lo entregaron con lo que argumentan ellos ser una revolvedora moderna. Aunque en sus promocionales en video, sus comerciales lo pongan al revés, como lo conocimos en la G1. Bueno, y aquí lo interesante es la cabina nueva. Aquí la tenemos, los colores son casi idénticos, de hecho es una cosa de nada, digo en la cámara probablemente no lo vayan a notar, pero es muy 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 apegado al color original del Devastator. El Devastator, aquí la cabina tiene pues un pequeño, no defecto, yo creo que les faltó un poquito más de meterle un poquito más de plástico. Ahí se ve un poco abierta la hendidura, porque en todo lo demás encaja exactamente bien, perfectamente bien. Y pues ahí lo tenemos, vamos a transformarlo rápidamente. Bueno, aquí lo tengo listo para transformar la cabina. Pues se supone que esto lo echamos hacia atrás y la cabina separamos aquí estas piezas. Que está un poquito, tiene aquí un poco de truco. Porque se tienen que deslizar. Ahí así. Del otro lado, a lo así. Y sin no olvidar que estas piezas tienen que doblarse y ya se zafó una. Bueno. Tienen que doblarse y echarse hacia atrás. Y ya se hundió la cabeza aquí. Bueno. Lo echamos hacia adelante, estas piezas hacia atrás. Y pues ahí queda transformado. No le estorba a nada. Ahí las piezas de la cabina quedan hacia atrás, como se puede ver. Trae estos rieles que hacen que estas dos piezas se vayan hacia atrás. Y que la cabina pues quede así. Y pues ahí queda perfecto. Bueno, tenemos aquí a Mix Master. Antes de seguir con la revisión de los demás accesorios. Nada más para probar algo. Bueno, aquí ya lo tengo ya listo para convertirse en pierna. Y lo que quería mostrar es lo siguiente. La cabina pues sube. Aquí lo que vamos a hacer es meter estos accesorios o estas piezas de esta manera. Y ahí queda. Si se dan cuenta, pues no queda recta esta parte de abajo. Queda, digo, hacia abajo, ¿no? Y pues queda un poco hacia atrás la pierna. Esto no afecta en absoluto a cómo se... A la estabilidad de la figura. Y creo que todo lo contrario. Está bastante sólido. Queda soportando perfectamente la pierna y no hay ningún problema. Puede seguir este... Soportando el peso de la figura. Bueno, ahora sí. Vamos a ver lo demás. Bien, pues. Para los brazos viene con estos accesorios. En ambos pues hay que eliminarlas. Bueno, quitar las manos de... Originales del Devastator. Ya que este set... Viene con dos manos articuladas. Y aquí lo tenemos. Cabe destacar... No. Pues sí. Realmente sí. Cabe señalar que... Que vienen de tamaños diferentes los... Los... Este... Los dedos. Debería verse morado y por alguna razón se ve azul. Me choca esto. A ver si lo puedo arreglar en la edición. Bueno. Los dedos son de diferentes tamaños. Y cuentan con todos los falanges. Inclusive el... El pulgar. Algo bastante agradable. Y además pueden... Los dedos pueden separarse. Lo cual está bastante bien. ¿Dónde dejé el arma? Acá está el arma. El arma como la sostiene. Dado que... Pues... No están muy rígidos. Y pues no necesitan estarlo. Pero... Viene con... Un accesorio. Que es este. Este accesorio se introduce en la parte de aquí abajo. De la... Del arma. Y se posiciona... Aquí en este poste. Aquí en este orificio. Y ya... Ya puede... Devastator. Bueno. Ya puede la mano. No apretar. Pero sí sostener bastante firme el arma. Lo cual está bastante bien. Estas mismas armas pues traen... Bueno. Manos. Perdón. Traen sus postes aquí abajo. Para poder ser sostenidas como armas por los... Por los Constructicons. Bueno. Esto es en cuanto al brazo. En cuanto a la mano. Trae acá otro accesorio. Que es parte de... Es una extensión. Para el mismo brazo. Para que se vean más largos. Este de aquí. Pues es... Digo. Lo interesante. Es la parte de... Del hombro. Que es el que tiene toda la... Ahí se puede escuchar. Que está bastante sólida esta articulación. ¿Cómo opera esto? Bueno. Vamos a armar lo que es el brazo. Aquí separamos las piezas. Eh... Este también trae un poste aquí. Pero este más bien es para... Para... ¿Cómo se llama? Para ponerlo en el... El long haul. En modo vehículo. Para... Eh... Aportar todas las... Todas las armas. Eh... Ahí donde está. Aquí está. Bueno. Separamos así las orugas. De aquí. Me insertamos en el orificio diseñado para... Eh... Para armarse con devastator. Y aquí en estos orificios se va a meter... Y en estos postes se mete esta pieza. Se sujeta. Y aquí arriba ya está. Y aquí arriba ya está. Ahora de abajo. De aquí también. Ahí queda. Ya nada más armaríamos el brazo. Para esto. Lo que vamos a hacer es... Lo siguiente. Estas piezas se unen. Ahí ya vieron. Ya queda más largo el brazo. Originalmente. El brazo es de este largo. Y esta es la extensión. Insertamos. Y hacemos lo que hacíamos antes. Eh... 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 Esto lo vamos a girar. Insertamos esto aquí. En los postes que están adentro. Insertamos. Y esto de aquí. Lo extendemos. Y... Lo insertamos. De esta manera. Aquí. Giramos. Y ahí queda listo. El brazo. De Devastator. Y miren. Está. Ahora queda un brazo. Un antebrazo bastante largo. Bueno. No bastante. Largo. Ah... Más a proporción del... De la figura, ¿no? De todo el Devastator. Y... Pues vamos a verlo ya en acción. Bueno. Antes de continuar. Solo quiero mencionar. Como ya había... Les había comentado ahorita. Ah... Los aditamentos se pueden montar sobre el Long Haul. Y... Pues no lo muestro ahorita. Porque en realidad esa característica. No me ha... Bueno. Eh... Aparte de que tengo que desbaratar toda la figura. Eh... Pues realmente nunca tenemos a los Constructicons en modo vehículo, ¿no? O sea... Yo siempre lo tengo en modo... En modo robot. Combinado. Bueno. El asunto es... Ah... Aquí lo que vamos a hacer es... Insertar aquí... La pieza. La pieza del pecho. Tiene sus postes indicados. Para... Eh... Fijar... Eh... Las piezas nuevas de... Del kit de DNA. Ah... Y pues ahí está. Eh... Los brazos... Ya vimos que tienen una articulación bastante buena. Los puede levantar. Y algo que caracteriza a esta... A este set. Es que los brazos... Ah... O bueno. Los hombros. Eh... Se levantan no desde aquí. Sino desde abajo. Lo cual permite que... Que la... Que el movimiento de los hombros hacia los... Al abrirlos. Sea mucho más... Eh... No real. Sino más adecuado a unos hombros ordinarios. ¿No? Aquí abajo. Si se alcanza a ver este... Pintado en gris. Es por dentro. Eh... Se tomaron la molestia el... Equipo de DNA de... De pintarlo. De metal. Y bueno. Este... Vamos a abrir aquí. Eh... Como pueden ver. Está bastante articulado. Puede levantar. Llevar hacia enfrente la... La mano. Ahí rechina un poquito. Que le hace falta aceite. Pero están muy bien articuladas estos brazos. Este... El único detalle son las articulaciones de Hasbro. Que están medio flojas. Eh... Pero de ahí en fuera. Los hombros están bastante... Este... Sólidos. Muy fuertes. Espero que las... Que por dentro la... La cuerda dure bastante. Bueno. Algo más... Que hay que... Este... Que hay que mostrar. Sin falta. Que es una característica... Muy buena de este set. Es que trae... Pues una cabeza... Totalmente nueva. Aquí la podemos ver. Y no solo eso. Eh... Lo único que me faltaría es... Mostrarles... Que aquí atrás... Pues trae un switch. Para poder... Este... Encender un circuito que trae ahí. Porque trae luz en los ojos. Ah... Les voy a deber eso. Pero... Eh... No les voy a deber el mostrarles... Que puede bajar su visor. Ahí puede bajar el visor. Y tenerlo... Puesto como si fuera Cyclops. De los X-Men. Eh... Trae una cara... Nueva. Bueno, no nueva. El set este... Trae dos caras. Aparte de esta que ya vieron. Ahí está. Aquí está. Trae esta cara... Que trae la... La mirada... Mirada de enojo. Y además la boca abierta. Mostrando los dientes. Tiene dientes. Y está muy bien. Vamos a mostrarla sin... Sin los... Sin el visor. Ahí está. Se ve muy bien. Muy bien. Y ya con los... Con el visor. Pues se ve así. Se ve... Súper bien. Bueno. Eh... La cabeza pues viene montada en una base. Que se posa ahí encima. Eh... La otra cabeza pues sigue estando aquí adentro. Simplemente no la... No la sacamos. Y ponemos esta encima. Eh... Muy bien la cabeza. Muy, muy bien. Y por último... Eh... Este aditamento. Este aditamento... Que es para... Que es la cabeza de Brawl. El instructivo dice que debemos tener cuidado con... Con unos pequeños postecitos que tiene ahí. Y pues es lo que hago. Tener cuidado de... De no... Herirlos. Y pues ahí está. Creo que la luz no le está ayudando mucho. Ahí está, amigos y amigas. Ahí. Ahora sí. Pues este... Ay, no me gusta cómo está bien. Ahí está. Muy buen detalle que le... Que tuvieron estos cuates. Ahora sí, se parece más al... Al Devastator de IDW. Y... Pues créanme que... Vale la pena el set. Aunque no es de una calidad extraordinaria. Creo que sí es este... Sí son unos accesorios... Que... Que levantan bastante bien la figura. Ahí está. Sí, luce bastante bien. Y pues es todo por el momento, amigos y amigas. Háganse de este. Yo creo que les va a gustar mucho más que los otros sets. De... De las otras compañías. Y pues... Por mi parte es todo. Soy Trooper. Y este fue el DK01. De DNA. El upgrade kit. Para Devastator de Combiner Wars. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.